En Warhammer 40.000, Arkhan Land fue uno de los científicos más grandes que han existido, un genio sin igual. Tanto que el propio emperador solía invitarlo como asistente en sus experimentos. Inspirado, decidió maravillar el imperio creando artificialmente a un mono, un animal que llevaba extinto por miles de años. Según él, este mono era tal y como los que existieron en la vieja tierra. Muchos eruditos de distintos mundos discutieron sus fuentes, uno incluso le dijo que la cola del mono podría ser prensil y la utilizaba para colgarse de los árboles. Arkhan se rió de este loco. Todo el mundo sabía que la cola de los antiguos monos era un látigo mortal que terminaba en una aguja que administraba un potente veneno, siendo el mono uno de los animales más peligrosos sobre la tierra, de allí que intentar tocar a su mono sin permiso era casi siempre una sentencia de muerte.